Voy a partir de derecha a izquierda, es lo que tengo yo aquí, y este que tengo a la derecha se llama Pure. ¿Cómo nace Pure? Pure, es que claro, ha cogido Pure, este Pure fue uno de mis amorcitos, literal. Sí, sí, sí. Tenemos siete niños, pero este es uno de mis favoritos. Pure, Alejandro, es querer contar, es decir, todos los perfumes están basados en una historia, ¿vale? Y intentar llevar esa historia o esa sensación o esa emoción a un perfume. Sí. En este caso, Pure, para que resumirlo y tampoco hacerlo muy largo, es esa sensación que tú tienes para atragadar un poco a un bosque, que esté sentado en una piedra y está haciendo el río, o el río fluir, esa agua cristalina pura, o esa sensación que tienes para atragadar de pureza de la naturaleza. Exacto. Era intentar llevar eso a un perfume. Tal cual. Sí, yo creo que lo hemos conseguido bastante. Yo creo que lo hemos conseguido bastante. Tengo la página acá, ¿la mostramos? Mostramos la página y vamos viendo... Sí, sí, claro. Que aparezcan... Las notas, ahí está. Ahí va. Ahí están las notas. Sí, ahí tenéis la nota olfativa. La vida olfativa. Voy a poner... La salida es tan fresca. ¿Verdad? Sí. Además, ¿qué lo tiene ahí? Es que... Sí. No sabía... No sabía... No sabía decir por qué esto no existió antes en la vida, por qué... Es para mí fresco, limpio, brillante, energizante. Eso es. Verde. Sí, al final... ¿Qué es así? La idea era llevar esa pureza a un perfume y dándole unos matices un poquito... Pues matices que nos gustan a nosotros. Yo, por ejemplo, hay notas que me... La nota olfativa que me gusta muchísimo, la verdad. Y suelo volver mucho a ella. La nota de manzana verde. Esa nota ácida. Esa nota de esa manzana verde. La lima, ¿no? Que al final, pues, es un poquito más de lo mismo. Y luego intentar equilibrarla un poco. Es verdad que llevan... La nota de disco tiene una... Está pronunciada en el perfume. Se... Se nota. Se nota. Era de algún matiz diferente. Y luego eso. En la parte un poquito también tiene una parte especiada, pero no... Ya un poquito más equilibrada, ¿no? Sí, al final la francia evoluciona. Evoluciona y al final lo que te va a quedar es una francia limpia. Limpia, limpia, limpia. Es más de estas que hasta para... Oye, ahora voy, te me ducho y es que te... Es que yo me he hecho... Es a la que siempre recurro. O sea, es que me voy a llevar a la niña a la escuela. Pure. Me voy a no sé dónde. Pure. Y es que es a la que siempre recurro. Bueno, ahora también recurro mucho a otra. Es que Exodi también me ha robado el corazón. Pero es verdad que recurro muchísimo a Pure. O sea... Súper atemporal. Sí. Unisex. Súper unisex. Sí. Deliciosa. Hoy le comentaba a Antonio, de Fraganseando, que se reía porque el otro día se me tiraron al cuello por una crítica que hice. Pero lo vuelvo... Van a entender los que vieron la... No me vengan con perfumes de 290 euros. Si te decís, está Pure. O sea, ¿de qué estamos hablando? En serio. Ahí no te voy a comentar. Es verdad, es verdad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Una maravilla. Fresca. O sea, es difícil... De verdad, como coleccionista, como coleccionista, es difícil pensar, no tener, de hecho, va a ser... Bueno, ya lo van a saber, no tener casi todos los franquitos de Mr. Waldron, porque... Es la idea. Tienen todos su espacio, digamos, de uso. Y como decías, es para todo. O sea, ¿quieres ir a comprar algo? Te sirve, Pure. Que incluso para ir a trabajar en días calurosos, qué rico, energizante, nada invasivo, te das a buena vibra, es muy brillante. ¿Qué más quieres? Hay que poner el humor, sé. Sí. Y poner el humor. Otro punto que siempre también hemos querido tener, o intentarlo, sé que... A ver, también queremos hacer cosas un poquito diversas, ¿no? Pero sí queremos que nuestros perfumes no los tengas en un armario y no los uses. Que tú tampoco tengas que pensar, esto lo voy a usar para esta ocasión, esta ocasión, porque al final no lo usas. Es verdad. Entonces, al final, la idea es que tú, lo que tú tengas, para que lo uses, para que coges y te lo fundas. Sí, 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 exacto. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Por muy pesado, es decir, que luego seguimos, continuamos y seguimos, pero esa es la idea con todos. Sí. Es happy, como la palabra feliz, lo que pasa es que lo nombramos como fonéticamente se dice. Sí, es donde... Sí, pero por cambiarlo y no poner happy. Pues un poquito, un poco de vuelta. Sí. Pero esta fragancia es mi favorita. Esta es su favorita, sí. Sí, por lo que significa, la verdad. Uf. Esa fragancia es verano. Sí. ¿Tú lo que no? Sí, lo que me gusta es que está, está tan bien hechita que cuando, es que no sé si, bueno, me entenderán, cuando tú hablas de sal, cuando hablas de normas marinas, ya la cabeza se te empieza a ir al tiro hacia varios tipos de... Ah, ya, otra más. ¿Y no? No, no, no. ¿Y no tiene la cabeza? No. 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 No, y a mí me gusta mucho la naranja en los perfumes y creo que está muy bien combinado. Está como muy bien logrado, muy redondito. Ah, pues muchas gracias. Gracias. Pues mira, este perfume significa el momento más feliz del día. Bueno, ahora mismo no, ya no, porque tenemos una niña, ¿no? Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora es Daniela. Ahora mismo esto feliz de Daniela. Pero nosotros siempre tenemos, bueno, tenemos la costumbre de donde vivimos, ¿no? Vivimos al lado de la playa, terminamos nuestro trabajo, nos íbamos con nuestra perra a la playa, pasábamos por allí, nos sentábamos. Normalmente, esto está más nuestra mente, no en verano, sino en invierno, que en la playa no hay nadie. Estamos solamente nosotros y ese momento de felicidad, ese momento energizante que hace que te vuelva a la casa con las pilas recargadas es lo que queríamos transmitir en el perfume. Y hay una cosa que cada vez me pone un poquito más contento, porque me parece que un perfume, primero, pero el tipo de perfume no es un perfume que dure mucho, ¿vale? Estamos hablando de un perfume que te puede dar tus cuatro horas, yo creo que sí te la puede dar, en verano fácil. Pero es que dura lo que tiene que durar para la historia que quiere contar, porque ese momento es un momento muy corto cada día, es un momento al que tú quieres volver y la idea de Happy es un perfume al que tú quieras volver a olerlo, volver a olerlo, volver a olerlo. Y hay mucha gente, y cada vez que veo a alguien que nos dice exactamente, mira, tal cual, tal cual lo estamos contando. Me encanta muy bueno, pero que me dura poco. No, 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 no me refiero a eso. El otro día, por ejemplo, hablando con un cliente, me dijo, dura lo que tiene que durar, porque es el momento. Exactamente, y cada vez, y cuando llega la persona de esa manera, me pone contento porque, sinceramente, ¿se puede hacer que dure más? Sí. ¿Va a ser igual? No. ¿Va a estar oliendo ciertos ingredientes que alargan un perfume, pero realmente no va a oler el conjunto del perfume? Sí, no tiene sentido. Y eso, y realmente, bueno, eso significa Happy. De ahí el hombre y el otro. Qué bacán, el concepto que acabas de, digamos, de acuñar, que es algo que, en lo que pienso cuando discuto, el que está, se posicionó seguramente por gente que tralearon, no tiene mucha importancia, pero los posicionaron efectivamente, este tema de que, si no es bestial, no sirve, si no dura 50 días, tampoco, y siempre pienso esto de que el tip, la perfumería, llamemos de autor, la perfumería nicho, propiamente tal, es justamente la que trata de buscar situaciones, recuerdos, memorias, efectivamente. Y tú lo has, y lo que has dicho encaja precisamente con eso, para mí al menos, el decir, este perfume dura lo que tiene que durar porque representa un momento que no es el día completo. Exacto, exactamente. No es eterno. No es eterno. Entonces, creo que está muy bien, digamos, logrado el concepto de la mano de lo que es el perfume. Yo rescato eso porque, a veces, como te digo, discuto esto de que a uno le mandan muchos mensajes, y me han preguntado hasta cuánto proyectan los geles de baño. O sea, ya es una... Que yo digo, pero si no todo tiene que durar, no todo tiene que proyectar bestial. La verdad es que se han muy metido en eso, ¿verdad? Yo pienso que es la moda de ahora. Sí. Es como que si no te dura hasta el día siguiente, no te proyecta, no vale. Y nosotros tenemos otra cosa que es que ese tipo de perfumería no nos gusta. Es decir, yo un perfume así es que no me gusta. Me siento incómodo con él, no lo llevaría. Entonces, no vamos a hacer algo que no vamos allá. Efectivamente. O sea, si pretende buscar algo así en Mr. Wardron, es complicado que lo encuentres porque no es lo que a nosotros nos gusta. Y al final, nosotros lo que hacemos es lo que a nosotros nos gusta. Exacto. Que entiendo, yo entiendo que si te gastas un dinero, un producto, le tienes que tener un mínimo, claro. Eso está clarísimo. Pero también hay que entender un poco lo que se está comprando y lo que tú quieres del perfume. Es decir, si tú quieres un perfume que te dure 15 horas, Happy, obviamente, no es tu perfume. Si quieres tener un gatito de felicidad, porque ese perfume te transmita eso durante 4 horas y tengas ganas dentro de 12, echártelo de nuevo porque estás deseando volver a leerlo, pues hemos conseguido lo que queríamos hacer. Lo hemos conseguido contigo. Sí. Bueno. Sí. Yo diría que es de los blanquitos mi favorito. Sí. Me ha rechazado Alejandro, de verdad. Me ha rechazado. Pensaba que iba a ser de mi equipo. Lo siento mucho. Aunque yo podría decir que, o sea, ahí sí soy de tu equipo en el sentido de que peor efectivamente un perfume es que cuando tú necesitas ese adicional para hacer cualquier cosa, es el comodín perfecto. Sí, en eso estoy de acuerdo. Vale, ya no lo hemos entendido. Que Happy es como, no sé, puede ser la naranja. Puede ser la naranja. La pandemia adictiva. Esa parte. Sí. Eso. Lo hueles, lo hueles, lo buscas. No te cansa. Y puedes aplicarlo con furia total. Sí, sí, sí. Sin miedo. A mí me dura nada. Vamos, yo tengo siempre un botecito de 10 mililitros y me dura un día y medio. Si se acaba, no hay problema porque no cuesta 290. No, 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 que va. Entonces. Para nada, para nada. El siguiente que tengo acá se llama Mystic. Mystic. Otro de mis favoritos también. Ahora me estás haciendo trampa porque... A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy, muy, muy fan de la rosa. Me encanta. Entonces, es verdad que es un perfume en el que, oye, no es... Es una de las notas principales que más... Al final, la historia de este perfume, para resumirlo... Es tan jabonoso y tan líquido. La historia de este perfume es, pues... Esto es una historia que le puede pasar, bueno, que no ha pasado a todo el mundo seguro, y cuando tú empiezas a hablar con tu pareja, tu amigo, de la vida y te pones en plan místico, ¿no? Bueno, esa historia la mostrarla al perfume desde el punto de vista de la rosa. La rosa, por ejemplo, a mí es una nota que la amo y la odio. Como que para mí un poquito... Sí, a mal odio. Sí, misteriosa, digamos. Y queríamos darle ese protagonismo sin ser del todo protagonista. Claro. Y darle un toque un poquito diferente. Un poquito diferente. Con la nota, un poquito, es verdad, que la nota de melón, la nota de pera. Luego tiene su parte... El corazón es una parte floral, básicamente. Y luego una parte muy limpia que te queda al final, es verdad, que tenemos esa parte limpia, casi todos los perfumes, con la nota del mixtle. Y luego un poquito, pues, la nota de pasturí, que tiene para darle un poquito. Es verdad que un perfume, este perfume, para la gente que le guste un poco, que duren y que proyecte, este es un perfume, este sí es más proyecto. Sí, este sí. También dura. Por lo menos, sí, también dura... Bueno, pero bueno, para mí eso es importante. Pero sí es verdad que un perfume proyectó, y es un perfume en el que yo tenía mis dudas. Tenía mis dudas, pero bueno, con Pure también las tenía, y genial, y con Misty igual y genial. No por nada, sino que es verdad que tengo una obsesión, tengo una obsesión que es complicada, porque llevarlo todo a lo, digamos, uniseric, ¿verdad? Ajá. Aparte que eso es muy subjetivo y es complicado, pero bueno, aquí tenemos nuestra memoria enfativa, para mí puede ser una cosa, para ella otra. Y es verdad que era un perfume que yo le decía a Mari, no sé si muchos hombres lo van a entender, pero creo que si le dan una oportunidad, mucho que es muy convencido, le puede llegar a sorprender. Y está pasando, está pasando, es curiosísimo, porque yo diría que es la única fragancia que hay mujeres que lo han visto un poco masculino, y hay hombres que también lo ven, ¿verdad? Es como una mezcla ahí rara, y otros que no. Sí, sí, hay hombres que lo ven que dicen, no, yo para mí, yo no lo veo nada femenino, para mí me encanta, o sea, tenemos muchos clientes hombres de Misty, muchos. Y en principio es verdad que él tenía las dudas de decir que era una fragancia que tiraba un poquito más para lo femenino, pero bueno. Que no pasa nada, que tampoco, que no pasa nada, lo decimos igualmente, pero tenía esa duda, porque es verdad que... ¿A ti qué te parece, Alejandro? Sí, totalmente. A mí me parece que en la salida, al esprayarlo, el consejo sería, espera que pasen 15 minutos, porque en la salida se me hace efectivamente levemente femenino. No es algo que uno dice, ah, no, 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 gracias, gracias. Levemente femenino, pero a medida que comienza a secar, ya se equilibra, se hace más unisex. Y bueno, yo siempre he pensado, este tipo de perfumes, si lo llevas bien, en un hombre quedas muy bien. Puede tener un buen resultado, puedes oler muy bien, con un perfume... Muy bueno antes, fíjate. Yo te digo, para mí la nota de la rosa, me parece una... Es misteriosa para mí, no sé. Bueno, son cosas... Tiene este perfume así, no es cierto. Sí, yo lo sé. Muy, muy bien. Nos queda Exotic, de los blanquitos. Eso sí que es verano total. Ha sido una locura, Exotic es una locura. Está siendo la locura. Está siendo, porque yo... ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, Exotic, porque lo tengo aquí, porque el otro día no lo pude, pero Exotic, bueno, la historia nuestra es... Estar con amigos, cócteles, etcétera. Y yo, como ya soy una persona que antes me gustaban mucho las fiestas, pero ya me he hecho muy mayor y ya estoy fatal, no bebo ni prácticamente ni alcohol, ¿no? Y hay una bebida que empecé a tomarme, que es sin alcohol y me encanta, que es esta. Sí. Ya. Ah, se lo comenté hasta yo. Se lo comenté, exactamente. Y, pues, sinceramente, sirvió bastante de inspiración para el perfume. Porque es verdad que lleva la nota de Coco, pero nosotros no somos muy fan tampoco de esa nota y queríamos que estuviese... Es que al final Coco es complicado que no esté en un primer plano, pero intentar que no estuviese, fuese ese Coco pesado, por decirlo de alguna manera. Y eso, intentamos quílvalo mucho con esa salida un poquito más acida de nada. Otra vez la lima, la mazana verde, como dije antes, recurro mucho a ese tipo de notas porque es que me gusta mucho. Y luego, es verdad que tiene una parte embarada, tiene una parte embarada y emaderada para bajar un poquito esa parte dulce, que tampoco... Tampoco a nosotros nos gusta mucho ese tipo de... Es tan, tan, tan dulce. Y un perfume súper rico. Este perfume sí que para ya tenemos claro que iba a gustar. Hay perfumes que tú sabes que iban a gustar. Sí. Y entonces, pero yo creo que es muchísimo que iban a gustar. Y la verdad que por ahora, encantados, encantados con él. No. Yo lo estoy disfrutando también como un enano. Exotic es una pasada. Cuando te pones a creer Exotic, tienes ese miedo porque al final tú una de las notas que ves es el Coco. Y de hecho, ahí es que yo, claro, como yo estoy hablando todo el día con los clientes y tal, hay otra clienta también nuestra que el otro día estuve hablando con ella y me dijo que una, claro, una de las cosas que le echaba para atrás de Exotic era el Coco. Dice, es que a mí no me gusta el Coco. Y le dije, mira, pruébalo porque no es el típico perfume de Coco dulce pesado. No, y tampoco es el Coco de crema. Pero que es verdad. Crema solar. Que pueden ver y que digan, yo no soy de Coco. Igual que también me he dado cuenta, sinceramente, de que hay muchísima gente que le encanta el Coco. Porque se ha tirado a la piscina, ¿verdad? Ahí me gusta. Muchísima gente también le encanta. Este perfume llevaba terminado desde, bueno, Happy, Pure y Exotic. Prácticamente se acabaron a la par. Sí. Lo que pasa es que decidimos, vamos a esperar y pues vamos, que imposible. Vamos, Exotic estaba desde el año pasado. Sí, no se puede y esperamos, esperamos hasta que pudimos lanzarlo. Y siempre que teníamos claro, yo sí tenía claro que este perfume, sí, que iba a gustar a la gran mayoría. Es un perfume fácil de llevar, rico. En verano lo puedes disfrutar como vamos muchísimo. Gracias. Gracias.